Ana Brenda Contreras le habría hecho tremendo berrinche a Iván Sánchez por celos Ana Brenda Contreras y el actor Iván Sánchez tienen una relación de hace varios años pero un rumor señala que en su noviazgo no todo es miel sobre ojuelas, pues han tachado a la actriz de celosa, pero ¿por qué lo dicen? De acuerdo con información publicada por la revista Nueva, Ana Brenda le armó tremenda escena de celos que casi acaba con su romance. Lee también, la nueva y peligrosa enfermedad de transmisión sexual que te puede contagiar un infiello anterior sucedió en la fiesta de cumpleaños de Erika Zaba, de OV7, donde la actriz le hizo un berrinche al gallego, como es conocido su novio, pero como esto ya se había repetido en diversas ocasiones, esta vez el actor. Sí, se molestó y salió del lugar en donde estaban, se dice que ante tal situación, Ana decidió buscarlo para pedirle disculpas. Nos contaron de muy buena fuente que el romance entre Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez está en la cuerda floja y todo porque la actriz no puede ni sabe controlar sus celos. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron a varios medios que al inicio de la relación, al español hasta le parecía adorable que su novia le hiciera escenas, pero esto ha cambiado. Lee también, esposa de rescatista que murió ayudado a niños atrapados en cueva. Comparte desgarrador mensaje famosos Ana Brenda Contreras y Iván Sánchez discuten por celos escena de celos fiesta de Erika de OV7 pelea. ¡Gracias!